Radio Cristo Rey 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 Radio Radio Cristo Rey Radio Radio Cristo Rey Radio Radio Cristo Rey Radio 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 Porque también le decimos chile de cola de rata, ¿no? Así es, así que abusados con eso, pero sí pueden disfrutar de nuestras guacamayas, nada más pidan la salsa que no pica, porque si no, si usted no es de los que come picante, de veras, no, basta sudar, pero es deliciosa, las guacamayas son riquísimas, así que no se las puede perder. Y sobre este asunto, Claudia, yo quisiera que me dijeras, pasó una pandemia muy fuerte que nos obligó a separarnos, a permanecer encerrados y muchos lugares se perdieron. De las cantinas que ustedes pudieron ahora recorrer y todo, ¿cuál es la más antigua que queda en León? Sí tienen este identificado, porque déjeme decirle que hay muchas, precisamente por esta tradición, había antes, yo me acuerdo, una que antes existía y ahorita ya no está, ahí en el barrio que era Bum Bum, ya no la vi como tal. Sí, desde el Clan Quiroga. Exacto. Pues sigue siendo el bar Mónaco, ya ahora con nueva ubicación, sigue siendo un bar de mucha tradición, de hecho ahí la sangría es algo que tienes que ir a probar a esa cantina, entonces sigue existiendo el espacio, ¿no? Hay otras que abrieron, cerraron, pero en el barrio arriba, en el barrio de Santiago, en la zona centro todavía hay cantinas de tradición, pero yo creo que el bar Mónaco, ah pues ahora el bar, el Gato Negro también la remodelaron y ahí está, pero yo creo que el bar Mónaco es el más antiguo. ¿O cuál más, Iván, el Báltico? El Báltico, sí, sí también, es una cantina antigua, claro que sí, también estuvimos varias veces ahí, su menú es completamente un menú completo y tradicional de cantina, la papita, el puré de papa, que te la ponen como una papita envuelta, el caldo de camarón, muy característico, la sopa de médula, la milanesa, sí, un lugar muy emblemático de León, muy querido. Pero ahora, ¿qué te parece si hablamos un poquito de La Llamarada, que es el lugar donde estamos? Si usted puede ver, o sea, el ambiente es de una cantina tradicional, podemos ver estos mosaicos tan coloridos, está pegado en el muro como si fuera un papel tapiz, hojas de historietas, ¿de qué historietas? Pues yo creo, viéndolas desde aquí, que son, sí, del vaquero, de la sensacional de traileros, entonces, y más arriba estos murales, ¿no? Esta pintura que nos habla un tanto de nuestra cultura también. Entonces, son lugares para reunirse, para platicar, que eso es lo que estábamos buscando después de esta pandemia, ¿no? Esa reunión, ese compartir con los demás, qué nos pasa al día al día, es muy importante. Así que si viene gente de otros lugares, de otros estados, pues es un buen punto de reunión. ¿Hay alguna forma de conocer estos lugares? Mire, este libro es una guía donde las penas se olvidan. Cantinas tradicionales de León, de Rodolfo Herrera Pérez y también de la maestra Claudia Valencia Vergara, que conjuntaron sus experiencias y conocimientos para lograr esto. Porque va a encontrar un libro histórico, o sea, nos habla de toda la historia que tenemos y tradición, pero también estas recetas que son tan de nosotros, ¿no? Sí, claro que sí. Fíjate que el libro, bueno, es la segunda parte de un libro que sacamos, que se llama Sabores y Tradiciones de León, que lo incluí en la investigación de una universidad y ahí se formó un colectivo que se llama Cocina León. Y entonces también este grupo de chefs que son inquietos, que son los hacedores también de las recetas y que me acompañan muchas veces a estos sitios y que andamos en la búsqueda de los sabores y de las recetas y de hacerlas, se llama Colectivo Cocina León. Entonces seguimos con una línea de libros que tienen que ver con la cocina, ¿no? Bueno, pero también inquietud mía también es seguir escribiendo La Cocina de León y también con Guanajuato, que sí hace mucha falta para las nuevas generaciones. Y retroalimentando la parte de donde estamos, fíjate que esta casa es sumamente importante para el Centro Histórico de León porque fue una casa construida por Luis Long. Entonces es una casa histórica que se rescata como cantina y que de verdad León en su Centro Histórico tiene espacios hermosísimos, como este que estamos el día de hoy, pero también hay restaurantes, restaurantes, está por ahí también La Rufina, en el barrio de San Juan de Dios, hay varios ya restaurantes que tienen un concepto de rescate de casonas con estos espacios habilitados para restaurantes o bares. La Esmeralda del Bajío, que es un restaurante que también nos ha recibido, inclusive para la investigación, que también tiene la mejor vista de León. Y entonces, pues sí, cuando vengan a León, dense su vuelta porque aparte de visitar cantinas tradicionales, los vamos a sorprender con los espacios que tiene dentro del Centro Histórico, que son este rescate de casonas de la ciudad. Claro. Claudia, ¿dónde podemos conseguir este libro? Que déjeme decirle que es de ediciones Orval, entonces es importante para poder. Sí, claro que sí. Es importante también recalcar que la editorial es una editorial local, que ha crecido muchísimo con la pandemia, también fueron, igual que las cantinas se mantuvieron, hay unas que se remodelaron, ¿verdad? Pero Orval, de verdad que creció mucho su cantidad de escritores dentro de la editorial, es orgullosamente leonesa. Y fíjate que está aquí en la zona centro, en Zaragoza 138A, al ladito del expiatorio, por ahí por donde está la plaza Valle de Señora, muy cerquita de ahí, y ahí pueden encontrar el libro. Muy bien, entonces ya sabe dónde conseguirlo, es una guía completa, para que usted lo comparta con su familia, sobre todo con sus hijos, con los más jóvenes, para que sepan, ¿no? Sí, déjame ampliar también la información. Tengo una página donde también ustedes pueden preguntar, sobre todo Facebook, tenemos la página que se llama Colectivo Cocina León, o también en mis redes, Claudia Valencia Vergara, es donde también me pueden escribir, y con mucho gusto se los llevamos, o se los acercamos, lo que es aquí en León. Hay otro punto, que te lo voy a dejar, no sé si hay en los comentarios, que es en la zona del sur, por allá por Punta del Este, es un negocio de antojitos, de birrias, que abre todos los días, que también para la gente que vive de esa parte, y a nivel nacional, las buenas noticias es que este libro, con el apoyo de Orval, está en Amazon. Entonces, la gente que nos ve en Estados Unidos, que nos ve en Europa, que ya me están comprando libros, ahí por ahí hay un comprador de Brasil, uno de Francia, que nos da mucho gusto saber esto, también se puede adquirir a través de las plataformas Amazon. Excelente noticia, Claudia. Excelente noticia para todos, así que, en este fin de año vamos a leer algo diferente, leamos algo de nuestra historia, con este sabor que nos da nuestras tradiciones. Leamos, donde las penas se olvidan, cantinas tradicionales de León. Le deseo que tenga usted una excelente Navidad, un excelente Año Nuevo. Claudia, muchas gracias. Gracias a ti. Y, bueno, pues regresamos terminando, más bien empezando el 2024, con nuevas propuestas, para que leamos juntos, porque las letras, letras al bien. Y, bueno, pues regresamos. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.